Si yo quiero, pido un grito y un segundo, tenemos un funcionario acá. ¿Sabes por qué no lo hago? Por todo lo que hice. Todo. ¡Saltá, loca! ¡Saltá, loca! ¡Saltá! ¡Saltá que te quemo! ¡Escuchaste! Más de las noticias. Paso. Castillo declaró que no intervino por tu llamado, sino que lo hizo por cuenta propia. Nosotros tenemos un negocio y a los dos nos conviene cerrarlo. Yo entiendo que ahora usted me esté viendo como un enemigo, ¿sí? Pero yo soy su aliado. El verdadero enemigo está dentro. El brote anterior había sido diagnosticado como un brote psicótico con alucinaciones. A ver, algo así como que perseguía un gato, pero que nadie, nadie de acá lo veo. A propósito, vas a tener que tener un periodo de abstención sexual, ¿sí? Necesito que estés descansada, que este cuerpo tiene que estar relajado. ¿Algunas cosas? ¿Intentaste manchar mi refutación con algunas cosas?